Bueno, ahora si vamos a compartir la pantalla para empezar a ver lo que es el módulo 5 Bueno, el módulo 5 trata el tema de la coherencia y la cohesión La coherencia es lo referido al sentido del texto, al tema Y la cohesión es como la estructura, el andamio del texto Y como los elementos que componen un texto se unen para darle sentido O sea que se sostiene la coherencia y la cohesión Y el primer, hay distintos mecanismos de cohesión El primer mecanismo se llama referencia y se construye con el uso de pronombres Y los pronombres, el sentido que tienen es de no repetir palabras Para no repetir la misma palabra, entonces yo voy a ampliar un pronombre Acá tenemos un texto, bueno el texto de la salvación Y está encerrado entre los corchetes que se llaman conectores Los conectores son otro de los mecanismos de cohesión Pero empecemos primero con los pronombres Bueno, el mecanismo se llama referencia ¿Por qué? Porque el pronombre refiere a una persona Por ejemplo, si dicen A ver, en el texto decía Acá está Es capaz de lo que yo, pastor de pueblo, soy incapaz Bueno, el yo es un pronombre personal Y el segundo dice El escultor descubrió la idea que lo salvaría Y ahí quiero aclarar con respecto a lo O los Porque a veces confunden el artículo con el pronombre Por ejemplo, si dice los chicos En ese caso no es pronombre, es un artículo Para que sea pronombre lo o los Tiene que estar presidiendo a un verbo Acá está el verbo salvaría Lo salvaría Ahí sí funciona como pronombre Bueno, y los pronombres se clasifican en cinco tipos Los personales Son los que indican La primera, segunda, tercera persona De singular o plural Son los que están en pantalla La forma yo, mi, me, conmigo Es de primera Tú, usted, contigo de segunda Él, ella, ello Y las formas la, lo, le, sé, sí, contigo Son de tercera Bien, eso hay que reconocerlo para después Si aparece en el texto Ya sé que es un pronombre personal Porque uno de los elementos Es la clasificación del pronombre Además de saber a quién se refiere Y hay un capítulo aparte Y podemos hablar de pronombres Inclípticos Son los pronombres que están Pegados a un verbo Generalmente Este, un verbo que exprese una orden Por ejemplo Traeme Pedilo Buscanos Vámonos Este Ay, acá hay otra chica Quiroga Ya la admito Si te pongo presente Perdón Quiroga Enclípticos Sí Acá hay un ejercicio A ver No sé si lo hiciste Si no lo vamos a hacer Miguelito dice Comprensión y respeto Eso es lo importante Para convivir con los demás Y sobre todo ¿Sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie Bueno En esa En ese enunciado de Miguelito Aparece Eso es lo importante Esa forma Eso Es un pronombre De qué tipo Ana A ver si lo reconoces Esto Porque tenés Los pronombres Personales Los posesivos Indican Pertenencias Los que están acá abajo Mi, mío Tuyos Tuyos Y después tenés En tercer lugar A ver si lo veo acá Los demostrativos Ah, demostrativos Es Claro Ves cerca de la segunda persona Eso Entonces Eso es demostrativo ¿Sabes qué? No creer que uno Es mejor que nadie Bueno Ahí aparece Nadie Este es un tipo de pronombre Que se llama Indefinido A ver dónde está acá Bueno, acá están los relativos Nadie Acá están los indefinidos Ah, indefinidos Sí Claro Se llaman así indefinidos Porque dan una idea vaga De A lo que refieren A lo que aluden ¿No? Nadie Todo Cualquiera Alguien O sea Es imprecisa la referencia Por eso se llama Indefinido Bueno Volvamos a la historieta Dice acá Miguelito Porque así como hay mucha gente Que a mí Puede no gustarme Ahí en la segunda viñeta ¿Cuál sería el pronombre Ana? Mi Bien Mi Ese mi acentuado Hay que observar Si el mi Tiene acento O no En este caso Como es acentuado Personal Es un pronombre Pero si yo digo Mi Mi casa Ya pasa a ser Un posesivo Claro Ya indica Pertenecer Bien Y hay Una viñeta Y otro pronombre Dice Hay mucha gente Que a mí Puede no gustarme Ese Gustarme Es un pronombre Que se llama En crítico Porque está pegado Al verbo Gustar ¿Y a quién Se refiere Ese gustarme En el caso De la historieta ¿Cuál sería El referente Tanto del Mi Como del gustarme El rubiecito ¿Cómo que se llamaba? Miguelito Miguelito Vos ya le pusiste El rubiecito Pero ahí no tiene color El pelito Bueno Entonces Claro El referente Es Miguelito Y vamos a la tercera Viñeta Dice Es lógico Suponer Que también Yo puedo No gustarle Un montón De imbéciles ¿No? Bueno Analicemos ¿Cuáles son Los pronombres Que aparecen ahí? Es lógico Suponer Que también Yo Ahí está el pronombre Personal Bien ¿Y cuál otro Pronombre ves ahí? ¿Imbéciles? No Eso sería Un adjetivo Darle Darle Bien Quiroga Hola Estela ¿Cómo te va? Disculpe profe ¿Cómo le va? Yo quería preguntarle Yo tengo lengua 2 ¿Hoy día era la clase ¿O no? Del módulo 2 De lengua 2 No La clase de lengua 2 El módulo 2 Es la semana que viene El otro miento Esta semana Es para primer año Nada más Ah Bien Bien Entonces me desconecto Bueno Bárbaro Hasta luego Entonces Seguimos Ana Con vos Entonces Gustarle Es lo mismo Que gustarme Gustarle Sería Un pronombre Enclítico Exactamente Un pronombre Enclítico Está pegadito al ver Bueno Sigamos entonces Con el módulo Ya tenemos Los posesivos Los demostrativos Son los pronomes Que señalan Generalmente La distancia Con respecto A la persona Que habla ¿No? Si está cerca El objeto La persona Yo voy a decir Este Si está más lejos Esa Y más alejado Voy a decir Aquel o aquel Eso es en relación A la ubicación Después están Los pronombres Relativos Que son Este Algunos cambian Y otros no O sea Susten variaciones Y otros no Son invariables Bueno Los pronombres Relativos Son Qué Dónde Cómo Cuándo Quién Cuál Escucho Y cuánto Esos son Siempre aluden Y tengo que ver El contexto Del discurso Para ver a quién Se refieren ¿No? Los indefinidos Ya lo dijimos Que dan una idea Baja Ese es el primer Mecanismo de cohesión El segundo Mecanismo Se llama Elipsis Que es la elipsis Cuando falta Algo en el texto Pueden ser Una palabra O una frase O más de una palabra ¿No? Por ejemplo Dice Juan estudia Su hermano también ¿Qué es lo que Falta ahí? ¿Qué palabra Es la que falta? Y dice Juan Y su hermano Digamos ¿Qué hace su hermano? Su hermano Está explícito Ahí en la oración ¿También? No También También está En la oración ¿También qué? Claro Lo que falta Es el verbo ¿No? Juan estudia Su hermano También estudia ¿También qué? Claro Claro Puede faltar En algunos casos Puede faltar El verbo Hay omisión De verbo O puede faltar Lo que llamamos El sujeto Tácito Dice Comprendió la causa Entonces La pregunta El verbo Es ¿Quién comprendió? La respuesta Es Él Entonces Ahí está En elipsis El sujeto Siempre que haya Sujeto tácito Hablamos de el elipsis O puede faltar El verbo Que serían los dos tipos De elipsis La elipsis nominal Es cuando falta El sujeto Y la verbal Cuando falta El verbo Bueno Después viene El tercer mecanismo De cohesión Son los conectores ¿Qué son los conectores? Son palabritas Que sirven para unir En el texto Funcionan como Enlaces Si en el texto Se unen dos palabras Por ejemplo Si dice agua y aceite Eso no es conector Para que sea conector Tienen que unir Parte de la oración ¿No? O una oración Con la siguiente O dos partes De una oración larga ¿No? Por ejemplo Javier buscó a sus amigos Toda la noche Y no los encontró Ahí sí El i Funciona como Un conector aditivo En la de abajo Dice Sin embargo No se dio por vencido Por lo tanto Entró al boliche A bailar Entonces Yo tengo que saber Reconocer el conector Y saber Qué significado Tiene ¿No? Cada conector Tiene una clasificación Sin embargo Es adversativo Bueno Por lo tanto De consecuencia Y cuando Es temporal Bueno Esos serían Los principales Mecanismos De cohesión Al cual Le agregamos La repetición Cuando se reitera Una palabra La sinonimia En un texto Van a aparecer Sinónimo Por ejemplo De artista El escultor De tirano Protector Lo contrario La sinonimia Es la antonimia O sea Palabras con significado Opuesto Pobreza Riqueza Alto Bajo Difícil Y un capítulo Merece Los hiperónimos Son vocablos Que engloban A palabras Con menor significado Si yo digo Por ejemplo Boca Brazo Cadera Manos Bueno El hiperónimo Es el cuerpo Como está Bien Bueno Hasta ahí Sería la teoría Vamos a ver Ahora el práctico Si te parece Ana Dale Vamos El práctico Acá está La traducción En la antigüedad Bueno El punto Uno Dicen ¿Cuál es el tema? Bueno Eso no lo vamos Vamos a hablar Si Vamos al punto Dos Los mecanismos De cohesión Y acá hay un cuadrito Que hay que ampliarlo Porque hay muchos Si vamos a empezar Si Vos me vas a decir Como este Como marcaste Los pronombres El primer pronombre Es esta Esta Con acento Esta comienza Entonces En el cuadro De clasificación Que vas a poner ahí ¿Qué tipo de pronombre Es esta? Demostrativa Bien Perfecto Y a quién se refiere Esta en el texto Dice La traducción En la antigüedad Esta comienza Y la traducción Claro Entonces en el cuadro Que dicen Referente Vamos a poner La traducción En la antigüedad ¿Sí? Porque a eso Alude este pronombre Demostrativo Bueno 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 El texto dice Esta comienza Con las traducciones De idiomas Como el arameo Hebreo O etíope Hay idiomas Más modernos Como el latino Y el griego De hecho Gran parte De los textos De la antigüedad Que poseemos Hoy en día Bueno Ahí aparece un ¿Qué? Este Ese Ese es un pronombre ¿Sí? No sé si los reconoces De qué tipo La palabra ¿Qué? Sí Ah, sí Relativo Bien ¿Y a quién se refiere En el texto? Dice Gran parte De los textos De la antigüedad Que poseemos ¿Qué es lo que poseemos? ¿A los textos? Correcto Los textos De la antigüedad Sí, sí, sí Yo puse Como también Que está antes Algo de como De hecho Gran parte Ah, no Ahí no Porque dice Hebreo O etíope Hay idiomas Más modernos Como Es como Está ejemplificando Ahí no funciona Como pronombre No No lo Es que saca Después de ¿Qué? Tenés Hoy en día No existen ya En su versión Original Ahí tenés El tú Ese sí Es un Posesivo Bien Posesivo ¿Y a quién se refiere? ¿A qué versión? A los textos Claro A la versión original De los textos Bien Y solo las Y solo las Podemos encontrar Las Ahí tenés Las Bien Ese sí es pronombre ¿Cómo lo analizo? Personal Personal Correcto Tercera persona Plural Y a quién Se refiere A nosotros A nosotros Solo las Podemos encontrar No No es nosotros Las traducciones Bueno Vamos al segundo párrafo La primera traducción Trascendental Con valor literario Que llegó a cabo Fue la de la Biblia Bueno C Sí Bien ¿Cómo analizas Este? Este es Este Personal Sí Y se refiere A la primera Traducción Claro La primera traducción Y después tenés También el Que Que ya lo analizamos En el primer párrafo Que es un pronombre Relativo Sí No Ese ya no lo puse Ah Bueno Aunque pongas Pero hay que ponerlo No No Si con que pongas Un que Porque Hay un montón De que Sí Hay un montón Bueno La segunda oración Del segundo párrafo Dice A pesar del prestigio De la cultura griega Esta no llevó a cabo Traducción De los cristos religiosos Procedentes de Oriente Acabó traducciones Acabó traducciones A la biblia No No es la biblia Porque acá dice Esta Sigue diciendo Lo que está anterior A esta Es el prestigio De la cultura griega Ah A pesar del prestigio De la cultura Bueno A ver Espérate Voy a Voy a parar La grabación Porque me han dicho Veinte minutos Y ya estamos Y ya está